Todavía traigo el Corvette, es un Stigray obviamente, 6.2 litros, 460 caballos, pero no sé si me convence, siento que le falta un poco más de potencia, estéticamente está hermoso, checa, está poca madre y además se prende así. Me encanta este auto estéticamente, pero no quepo ni siquiera, se vean, voy pegando en el techo, voy muy incómodo la verdad, muy incómodo. Y en el nuevo, en el C8, voy muy cómodo, entonces me he subido nada más y es mucho más amplio que este. Ya me habían dicho de esta camioneta, no acuerdo quién creo que fue, Derek fue el que me dijo de esta camioneta que existía, es una camioneta rusa que hacen más o menos, está en unos 700 mil pesos, 600 mil pesos y vean qué chingona está, es como un estilo viejo, o sea, se ve antigua, pero es completamente nueva. Y vean que aparte le puso toda la configuración que pudo, me gustó bastante, nunca había visto una, vean, interiores pues relativamente nuevos, se ven viejos. Oye, me gustó, trae obviamente todo el sistema 4x4, qué chingona está, ahorita le voy a mandar una foto a Derek para preguntarle si es la camioneta que sea, según yo sí, me gustó. Miren aquí me encontré, y pues me vengo encontrando a mis amigos Tuluminastis, mirenlas. ¿Qué dirían este güey con pantalones de verdad? Sin sandalias, sin su misma gorra de siempre, ya no trae gorra. Y vean la nave que tiene, me gusta, fíjala bien, no es lenta como tú. Aunque no lo crean, se cree jaque profesional y va a modificar su BMW en este momento, lo va a dejar más lento. Sí. Va a sacar pedito. A ver, a ver, a ver. ¡Es un perro! Seguro que sabes lo que estás haciendo, bro. No va a explotar. Mis mapas. Mira, qué buen cigarro, bebé, Ignite. Carísimo. Sí, no me grabé la muñeca, qué horror. Les voy a dejar la página del Instagram de Ignite, por si quieren ser socios de esta gran marca que ya sacó nuevos productos. Miren, buenísimas. Seguimos con el intento de hackeo. Niño rato. Ya empezó a fallar todo. Eso quiere decir que está haciendo las cosas bien. ¿Un jale contra el corbex o qué? El pequeño niño rato. Ya casi, venga. Bueno, este auto trae dump pipes, filtro, repro. ¿No trae filtro? Sí, sí, sí. ¿Entonces? Obvio. ¿Por qué no? Te lo enseña, bro. Vas. Y pues, ¿quién diría que iba a manejar el tuluminasti? Un corbex, ¿eh? Ya está. No, no más puro jipeta. Pura jipeta. Y pues, en este momento vamos a ir al garage de Don Konigsegg. Según ya sí se dice, ¿no? Don Konigsegg. Don Konigsegg. Don Konigsegg. Don Konigsegg. Bueno, su garage es muy peculiar porque tiene autos todos del mismo color y todos son exóticos. Entonces, qué joya. Qué joya. Pero bueno, vamos a ir para allá. En ese momento, adiós. Y pues, estamos en el garage de este crack. Miren con quién estoy. ¿Cómo estamos? Y vean esto nada más. Las llavecitas. ¿Cuál te llevas tú? Todos. Todos. Vamos a empezar a enseñarles un garage, pero vamos a empezar con el de color más diferente de todos, literal. Vean esto. ¿Qué es? ¿Evo? Un Huracán Evo 2020. Me gusta que tenga los rines como el performante, ¿no? Y pues, qué mejor que sea Spider. Lo que me gusta de este coche es esto. Vean el contraste. Vean la manita. Vean el contraste rosa con amarillo. Así es, está muy perro. Muy cabrón. Me encantó. Así es, bro. El truena. A ver. ¿Lo prendemos? Lo prendemos para que vean lo que es escuchar un huracán Evo que pues jala muchísimo más que un huracán normal. Vean los interiores. Obviamente ya trae la tecnología. Es literalmente un Lamborghini performante, pero con pantallas. A ver. Vean la pantalla que tiene aquí. Vean. Esto sí lo traía obviamente el performante, pero todo esto es nuevo. Se ve muy cabrón. Me encanta, ¿eh? Ahora ve esto. Cándial aquí. Sí. Se le abren tres veces los escapes. Aquí está más tranquilo. Aquí está un poquito más cabrón. Se abren. Y ahora ves. ¿Escuchaste la diferencia? Vamos a ver. Vean qué pedote se echa esto. El 488 y el 720 son competencia directa. Entonces, yo prefiero este, ¿no? Curiosamente, si me dices, escoge uno de los tres. Este es el que tiene más... Feeling de manejo. Feeling, exactamente. Es el que te transmite más, ¿sabes? Sí, yo siempre he dicho, he manejado de todo tipo de coches. McLaren, Ferrari. Bueno, Ferrari 458 transmití un poco más, aunque no jalaba casi. Me gusta más el manejo del 458 que el del 488 por el tema de los turbos. Vean este Ferrari. Es que no saben por dónde empezar. O sea, ven la calidad. Vean este Aston Martin, ¿qué es? Vanquish. Vanquish. V12, el último aspirado, que es una mamada. Uy, entonces vamos a ver este motorcito V12. Así que, ¿qué tal gasta gasolina? Vean la llave. Le bajas un pisotón y le bajas un cuarto. ¡Qué fresa! Esta llave está muy cool, ¿eh? Está chingona, ¿no? A ver. Así que tú prendelo para que... Para grabar el... Vamos a ver esta joya. Aparte, todos, casi todos sus autos son de este color y eso se ve súper padre. No, no suena cabrón. No, no suena cabrón. También este coche... Está cabrón. Me encanta, güey. Todo esto es una pieza, ¿no? El alero. Todo. De fibra. Ah, de viena. Fibrita por todos lados. Este tiene una maña que le tienes que jalar. Todos los coches tienen como su forma. Maña, la agarra tu apalanca y la jalas. Y empieza a cobrar su fortuna. Como que todos tienen su estilo de abrir el cofre, ¿no? ¡Wow! ¡Aquita mi madre! ¡Qué maldito! Vean por dentro. De hecho, las puertas abren hacia arriba, como pueden ver, para que no peguen nunca en las banquetas. Vean. Eso fue muy inteligente de Aston Martin, ¿eh? Eso fue muy listo, la verdad. Vean, literal es altísima la puerta. Y vean los interiores. Este tipo de bordado nunca lo había visto. Creo que la primera vez que lo veo y se ve muy bien. Bueno, ¿y el interior qué se puede decir? Vean qué hermoso es. Muy cómodo. Aparte, curiosamente, es el coche que más cómodo es de todos. Sí, obviamente. Y trae el mejor audio de todos, aunque no lo creas. Con música. Esa música me gusta más. Qué bonito suena, ¿eh? Suena como más queito que el Lambo, pero fino. A ver, ahora vamos a ver el Ferrari 488, que me encanta. Este coche, literal, me encanta. Aparte, la combinación de azul con amarillo, creo que es lo mejor que hay, ¿no? Qué chulada. ¿Cuántos caballos trae este? 680. V8 biturbo, pero es tracción trasera. No, lo veo. Es cana durísimo. Ya es biturbo. V8 biturbo, ¿no? Motor V8 biturbo. Aparte, los interiores de este coche. Qué locura. Perdón, a ver. Esto me manda. Hermoso. Ah, eso está por camada. Le ves el motorcito. Está expuesto. Ahorita vamos para allá. Ah, sí. 4.30 se me hace el mejor sonido de un coche, ¿eh? De los mejores. Es de tres campes directos. Entonces, es el que más frena a todos. Aparte, es convertible también el Spyder. Está padrote. ¿Dónde? Ahí. En el medio. Ah, aquí. Ahí. Es que me la ponen difícil. Miren esto. Wow. Y es duro. La diferencia del Lambo, por ejemplo, que hace mucha lona. Sí. Está mil veces mejor esto. Y vean los interiores. Aquí se trae los modos de manejo. Son Race, Sport. Siempre han traído como este tipo de botón. Siempre. En la escudería exactamente igual. Y eso es lo chingote. Piso mojado, Sport Race. Le quitas parte de las escudadas. Esto es cuando vas muy rápido y ya te mojas. Exacto. A ver. Modo Sport, modo Race, que literal es para pista. Y esto es para cuando ya quieres morirte. Y ese es cuando te quieres poner en tomada. Este es ya cuando quieres morirte, literalmente. Pero vean qué bonito está. Siento que le falta una pantallita acá como el Evo, ¿no? Sí, porque el copiloto, curiosamente, no trae nada. No ve nada. Sí, le tiraron coche de carreras. Exactamente. De hecho, como que lo único que tiene es lo tienen enfocado hacia acá. Uno de los que más me gusta de su garage es uno de los más viejos que tiene. Bueno, es el más viejo que tienes, ¿no? Literal. Sí, 84. Y vean qué hermoso está. No, no quiero saber prender este coche. Todos tienen su chiste y más los coches viejos. O sea, literal. Este está muy de carrera. Sentí muy raro sentarme del otro lado. Está muy raro. El volante está del otro lado, vean. Le das la vuelta a la llave. Activas el switch. Sí, como race car, literal. Y prende el toque, que está diferente. Y prende a la primera, vean. ¿A la primera? No, nunca te la canta. Para ser un coche de este año, ¿qué es? 84, 84. Aparte, para medir las luces, las luces, las luces. Wow, pero hay esos dos luces. Para 24 horas, ¿no? Sí. Y curiosamente, mira. Para jalar la puerta, para abrirla. Todo está perfectamente. Madres. Cuatro salidotas, ¿eh? Cuarta el white body que tiene. O sea, originalmente, ha de ser como por acá, ¿no? Sí, tal cual. No, un poquito más. O sea, tal cual aquí, donde está la... Ven lo que le ensancharon a esta madre. Entonces, está muy raro. Vas manejando el lado derecho, ¿no? Mi puta, vas casi pegando aquí con la banqueta. Sí, ¿no calculas? Sí, no, está cabrón. Está muy perro. De verdad, ¿qué cabrón está este coche? Creo que... Si me dijeras, quédate con tres, Sería uno de estos S. Ok. Yo creo que un... El Huracán. Y... El 720. De plano, ¿no? Yo creo que ven a ver este mejor. Sí. Este coche está súper underrated para mi gusto. Porque lo ven y dicen, ah, pues un Mercedes. Hay 150 en el mundo. O sea, es algo muy raro, ¿ves? O sea, es una edición especial. Es el Black Series. Ah, es el Black Series. Exactamente. Por eso todo fibra, pocket chips, súper incómodos, la delerón. Ah, pues con razón, cabrón. Esta puca, ma... Yo manejé el normalito. El normalito, sí. Literal. Es una belleza, cabrón, el normalito. No jalaba tanto, pero se siente bien. Muy. ¿Y este qué tal suena? Este no suena tanto. Curiosamente sonaba más el normal, pero ahorita lo prendemos. Sí, está muy perro. También, vean. Vean los interiores. ¿Qué año es este? Este es cartose. ¿Lo prendo? A ver, si quieres tú. Para quien el mero escape, si queréis. A ver, sí. Este sí, realmente no suena mucho. Ese, ese. Venga. Casi no suena. Bueno, ¿por qué suena otro? Bueno, sí, pero... Vamos a buscar su mate adentro. Los pocket chips, todo el peor. Vean los asientos, el start design. Todo en fibra, todo el interior en fibra. Un poquito de acántara. Otro coche en que todo es de fibra. Mira la cajuela. Vean esto, fibra aquí. El alerón en fibra. Todo también. Está bueno, está rapel. Todo es de fibra. Esto lo hubieras dejado sin rapel. Sí, ya, sí. Y mira, trae buena cajuela. Digo, para el coche que es como... Coche de pista, de carrera. Tiene más cajuela el Ambo. Ah, no, el Ferrari, ¿no? No, tiene más este. ¿Sí? Sí. Órale. Es que es Mercedes, es más como lujoso. Se podría decir. Y este, curiosamente... Bueno, hice un video haciéndole un review en el canal. Para que vayan a verlo. Para que vayan a verlo. Pero se maneja increíble. O sea, de verdad. Con todos de fibra. Oye, ¿qué tal se va de atrás? Bastante, pero muy... O sea, es muy controlable. O sea, es donde lo pones... Claro, se va el coche. Sí, es aspirado. Frenar cabezas. Trae 670. Es 6.3. Es V8. Vean, el motorcito. Sí, obvio. Me eché una carrera con el Papi Harp. En su SLR. Me dejó parado. Ah, ese. Sí. Porque es súper cargado. Sí, yo lo manejé, me lo prestó. Sí, sí, está cabrón, ¿no? Fui el único güey que le ha prestado ese coche. Literal. Este es el sonido de un Mercedes. Siempre suena como el... El ronquito, ¿no? Ajá. Tienen como todos el mismo sonido. Y no podía faltar en un garage unos autos de lujo, así como estos. Vean. Vean qué hermoso está este Bentley. ¿Qué Bentley es? Sí, la puerta está enorme. Vean. Vean. Y... Me voy a quedar a dormir aquí. No he descansado, entonces... Y vean este... ¡Órale! Y bien... Es para los madrazos. Sí, sí, sí. Me vería bien cabrón con uno de estos diarios. Vean, está muy bien. ¿Qué año? Este es como... Este es 2011. Y vean todavía los interiores conservados 100%. ¿Qué chula de arena? Y vean este. Este sí es otro mundo. Vean, una copita aquí. Parcharte tu copita de vino. ¡A la madre! Vean, este está más chingado. Para guardar tus puros aquí. ¡Qué frisa está! Para guardar los puros. Este coche sí está muchísimo más cómodo. Puedes ir viendo la velocidad que va el... El... El chofer, ¿no? La trae puras mamadas, ya viste. ¡Wow! Muchas señosas, pero... Está lleno de permejadas. Vean. Aquí puedes ir regañando si va muy rápido el chofer. ¡Ey, ponte de chofer y te voy regañando! Vean. Está muy cool. Este aparte anda durísimo, ¿no? Trae motor. Trae motor. Soto, toto, toto. V12. También, este creo que es súper cargado y trae, igual, como se dice en los caballos, porque pesa bastante. ¡Madre! Sí, y este, este lo bonito es que lo prendes, le aceleras y no se escucha. Al cual no suena nada. El chiste es que sea totalmente cómodo, elegante y... Y vieron que sí. Yo creo que es el auto más elegante que me he subido. Sin duda. La verdad está... Sin duda. Ni Rolls Royce... Ni Rolls Royce tiene como lo que tiene este coche. Porque mide 5.7 metros. Curiosamente. Está larguísima. La chingadera. Está igual de grande que este güey. Sí, literal. Este güey es enorme, ¿verdad? Este, este te quedaría, güey, literal. Yo creo que es el único donde cabe. ¡Gracias! ¡Gracias!